El Ministerio Público de Guatemala, por medio de la recién creada Fiscalía contra Secuestros, desarticuló la estructura de secuestradores denominada Los Buitres, mediante 17 allanamientos donde participaron 38 fiscales y se contó con el apoyo del Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil del país centroamericano. En una primera etapa de investigación, el 25 de abril de 2016, el Ministerio Público inició una investigación de una estructura criminal que se dedicaba al secuestro de personas indocumentadas. Estas personas se dirigían hacia Estados Unidos provenientes de El Salvador y a los familiares les pedían y les exigían un pago de dinero a cambio de dejarlas en libertad. Entre los 18 integrantes del grupo delincuencial están los cabecillas Uvin Sarceño Godoy, alias El Buitre, y Bayron Sarceño Godoy, alias El Chato, quienes presuntamente conspiraron para cometer robos a mano armada, secuestros, asesinatos, entre otros hechos delictivos. Aproximadamente desde hace un año le da seguimiento a esta estructura criminal, iniciando con el caso que ya se relató anteriormente, vinculado principalmente al secuestro de personas migrantes hacia los Estados Unidos. En la organización también estaban vinculados cinco agentes de la Policía Nacional Civil, quienes contribuían al secuestro de las víctimas por medio de retenes que coordinaban valiéndose de sus funciones. Entre los delitos que deberán enfrentar están asesinato, conspiración para cometer asesinato, conspiración para plagio o secuestro, robo agravado, conspiración para robo agravado y abuso de autoridad.